El G Music Bailen, bailen que empezó la pesta Bailen, bailen que yo bailaré Y de vuelta con una ruleta Dele, dele, dele que yo le daré Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y baile con un trompo en un solo pie Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y baile con un trompo en un solo pie En un solo pie, en un solo pie Bailen, bailen, bailen que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie Bailen, bailen, bailen que yo bailaré Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creas más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creas más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creas más en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no cree más en nada ¡Hugo Dj, calidad en musicón! Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí contragolpear como te lo merecías Y aunque el tiempo ya pasó y el amor que te tenía para otra mujer será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás lo que me diste Te vas a recordar y llorarás muy triste Te vas a retropear y proceder, cobarde Queriendo regresar, pero ya será muy tarde Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Y con el sabor de René Alonso y su banda láser ¡Pura uva, mami! ¡Su casa! La máquina de la música LG Music Mira, mira, mira cómo baila esa morena de cara Mueve la cintura y toma el cuerpo de una forma descontrolada Mueve las caderas para acá, mueve las caderas para allá Baila la chuchaca para acá, baila la chuchaca para allá Mira Oye, esa morena como goza la chuchaca con René Alonso ¡Pura uva, mami! Baila como cuando la cubana Deja, déjala bailar ¡Pum, zapum, 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 zapato de tacón! Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luz de mala pachorría Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provoca, nos incita Nos arranca mi suspiro Con zapatos de tacón Se mueve Como con ramadas para boquetear Con zapatos de tacón Se mueve Y sus movimientos nos hacen babiar Mira nada más Lo que viene ahí Es una pulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Pero que rico baila Y que tacón Bailen, bailen, bailen Que empezó la fiesta Bailen, bailen Que yo bailaré Bailen, bailen Que empezó la fiesta Bailen, bailen Que yo bailaré Y de vuelta con una ruleta Dele, dele Que yo le daré Dele, dele, dele Dele una vuelta de pronto Y bailen con un trompo En un solo pie Dele, dele, dele Una vuelta de pronto Y bailen con un trompo En un solo pie En un solo pie En un solo pie Bailen, bailen, bailen Que yo bailaré En un solo pie En un solo pie Bailen, bailen, bailen Que yo bailaré Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no crea más en nada Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Más tenía escondidas una novia embarazada Y eso es lo que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves convencioso y a compás, mira, y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves convencioso y a compás, mira, y bien pegadito Yo paso a ti, el otro allá Ay, qué rico mi amor, qué bueno estás Y es que me gusta, tu baila Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo A bailar contigo, diciéndome palabritas de amor Mira, aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor, mira, aquí en el oído Un beso así, el otro allá Ay, qué rica la cumbia Y es que me gusta, tu baila Muy suavecito Un beso así Ay, qué rica la cumbia Y es que me gusta, tu baila Muy suavecito Y es que me gusta, tu baila Y con mi furia Bravo Estoy sufriendo por tu amor Tú ya te diste cuenta Yo ya no puedo ocultarlo Tú tienes la solución Te llevaste todo Me dejaste sin amor Se perdió el encanto Se acabó el amor Se perdió el encanto Se acabó el amor Yo ya no puedo sentirte Solo sé que te fuiste Se perdió el encanto Se acabó el amor Quiero que tú regreses Esa vez te haré feliz Somos la alegría musical Music Lo máximo Música 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 Le voy a presentar Un tema muy especial Su nombre es Pecaneras Y que le va a gustar Para que lo docen Y lo docen ya Para que nunca parezca bailar Música Música Te dejanela Te quita la pena Te quita el dolor Bien calientito Te mata la pena Te da mala voz Música Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Música Suavecito, suavecito Música Voy a decir que te quiero Música Suavecito, suavecito Música Porque si no estás me muero Música Suavecito, suavecito Música Música Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música 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 Me dijo Me dijo estoy casada Dos veces divorciada Y tengo un pretendiente Música Música Estoy embarazada Ya tengo cuatro hijos Y no tengo sirvientes Música Todo eso me lo advierte Porque el que nos casemos Es rebrullarle Música Se va por las noches A bailar con la voz No quiero soportarle Y cuando pase el tiempo Le salgan otras mañas Tendré que acostumbrarme Ya cansado de aguantar Tus traiciones y mentiras Decidí contra golpear Como te lo merecías Y aunque el tiempo ya pasó Y el amor que te tenía Para otra mujer será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás Todo que me diste Te vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a rebrotear Y no ceder, cobarde Queriendo regresar Pero ya será muy tarde Mi contra golpe será Y que te vas a llorar Mi contra golpe para ti será fatal Mi contra golpe será Y el que te vas a llorar Vas a pagarlo por haber actuado mal Música La máquina de la música Recuerdo aquella noche De un fin de semana Que nos reunimos Donde mi comadre Chana Tomamos cerveza Y un poco champán Y una alegre cumbia Nos pusimos a bailar En la madrugada No sé qué pasó Estaba mi compadre Levantando la voz Luego mi comadre Que no se dejaba Agarró un sartén Y una cuchara Nosotras divertidas Lo hicimos apoyar Con vivas y con porras A mi comadre Chana Nosotras divertidas Lo hicimos apoyar Con vivas y con porras A mi comadre Chana Tú le das comadrita Tú le pegas Tú le das comadrita Tú le pegas No te dejes comadrita No te dejes No te dejes Que los hombres así quieren Tú le das comadrita Tú le pegas Tú le das comadrita Tú le pegas No te dejes comadrita No te dejes, no te dejes que lo contesta si quieres Nombre, Navodión y Ciencientes Edad, 70 Ocupación, Millonario Esta es una misión imposible Un caso más para la sonora dinamita Por ahí cuentan en el barrio que Mariquita al fin se casó Que conoce un millonario y es que se llama Don Napoleón Que la conquistó con joyas y le compró carro nuevo Pero él tiene un gran problema que no lo arregla el dinero Ya tiene 70 años, el pobre Don Napoleón Y que en la noche de bolas parece no hubo función Mariquita preocupada, Anapo llevo al doctor Pues ya son más de tres meses y en las noches no hay función Vencieron radiografías y el estrope del corazón Ya tenemos resultados, esto le digo el doctor Homenaje a Paul Music, gracias a LG Music Oiga Mariquita que tremenda pena Créame lo siento, este es un gran problema Ya no puede, no le funciona ¿El corazón? No, su situación Si usted se olvide, creo es preferible Pues en este caso es misión imposible Y con el sabor de Brené Alonso y su bata láser Pura uva mami Mira, mira como baila, esa morena de cara Mueve la cintura y toma el cuerpo De una forma descontrolada Mueve la cadera para acá Mueve las caderas para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira, oye esa morena como goza la chunchaca con Rania Alonso Pura uva mami Cuando vamos a toda fiesta Todo me la quiere tocar Y también los de la banda Ya no la puede ni socar Mueve las caderas para acá Mueve la cadera para allá Baila la chunchaca para acá Baila la chunchaca para allá Mira, suavecito, suavecito LG Music Deja, déjala bailar